La cara blanca Es como una esponja que se pauta o no cagada No tires más de finesa porque no n'hi ha por siempre Y cual se volvia se acabará La cara blanca La mirada ben llunyana Lluny de la ciudad Passejar la teva imatge Ingegua y bien callada Y a robo para estimarte Y para decirte que me agrades muy La cara blanca La cara blanca La cara blanca Y para decirte que me agrades muy La cara blanca Y para decirte que me agrades muy La cara blanca Y para decirte que me agrades muy Y para decirte que me agrades muy